Estuvo centralizada en los servicios de salud. ¿De qué cosa habló el presidente? De los remozamientos de los hospitales, de la construcción de nuevos hospitales, de la cobertura de la seguridad social, el incremento de la cobertura de la seguridad social, del presupuesto de medicamentos de alto costo y, en sentido general, en los medicamentos que distribuye promesecal, entre otras cosas. Por ejemplo, en estos momentos, en medicamentos de alto costo, el Estado está destinando por año unos 7.300 millones. 7.300 millones para 16.539 personas que están recibiendo estos medicamentos de alto costo. Estamos hablando de personas que están enfrentando ya enfermedades catastróficas. Entonces, ¿de qué se trata en esta tenida de ayer? Bueno, el presidente, el gobierno, ha recibido muchas críticas por lo que ocurrió con el dengue, que aparentemente no se le dio la importancia que ameritaba y el liderazgo político se montó ahí para criticar al gobierno. La última crítica que escuché fue la del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, en el acto de proclamación del candidato presidencial Abel Martínez, que en una breve arenga, en una breve arenga de motivación, dijo que el gobierno del presidente Abinader estaba en estado de gravedad por una serie de situaciones, pero que lamentablemente no podía ir a buscar servicio a los hospitales, porque los hospitales estaban colapsados por el dengue. Entonces, ya habíamos escuchado críticas del doctor Leonel Fernández, del propio Abel Martínez, el gobierno ha querido, pues, demostrar que no hay un colapso en los hospitales, que la situación del dengue está bajo control, que no ha habido alteración de los datos con relación a las muertes a causa del dengue, ni de los enterramientos, y que los operativos que se empezaron la semana pasada, pues, han tenido algún efecto. Sobre esto, este fue el enfoque de lo que ocurrió ayer en esta tenida, esta semanal hubo una gran participación de comunicadores de Santiago de los Caballeros, y ahí se pasó como de costumbre al tratamiento de otros temas, donde cada quien, porque una cosa es el tema central que agota el presidente, que le pide a cada uno de los funcionarios hacer sus aportes, pero después los presentes quedan en libertad de preguntar sobre cualquier tema que no sea un tema político-electoral. Entonces, ahí se abrieron las preguntas, como había una buena presencia de comunicadores de Santiago, ellos aprovecharon algunos temas regionales, y bueno, uno que es no tan nacional, porque Esteban Rosario le preguntó al presidente sobre el tema del director de la policía, que por ley ya estaba vencido, y dijo que el presidente no tenía facultad para violar la ley en ese sentido, y el presidente lo que le respondió fue que en los próximos días habrá una respuesta sobre ese tema, y en sentido general hay informaciones ahí sobre lo que ha ocurrido con nuevos hospitales, que están a cargo del MIVED, y que sabemos que ha habido un ritmo ahí que ha sido eficiente con relación a las construcciones de los hospitales, los remozamientos no están a cargo del MIVED, sino están a cargo del Servicio Nacional de Salud, y por esa parte el gobierno quiso mostrar otra cara de la situación. En las muertes maternas, los decesos maternos en el 2023 se han reducido un 35% en comparación con el 2021, según informó el presidente Abinader. Abinader, hay algo que él dijo, y ahora esto lo voy a asociar con otro tema, entonces paso al tema del impacto del cierre de la frontera, porque el presidente ahí dijo, con relación a los productores avícolas, que hay cinco asociaciones, y que hay a dos de ellas que se le ha convocado al Ministerio de Agricultura, reuniones, y no han acudido, y las exhortó a acudir, las exhortó a acudir, planteando que el diálogo era permanente, que el gobierno estaba en una disposición de diálogo permanente. Entonces, desde luego, que si a gente que está experimentando pérdidas, se le llama, esa gente quisiera estar donde se le llama, porque quieren buscar soluciones a sus problemas, no quieren dejarse quebrar. Entonces, es evidente que si dos entidades no han escuchado, es porque entienden que lo que se está planteando no son soluciones. No son soluciones. Entonces, yo creo que esto hay que ya verlo en sentido más integral. ¿Qué pasa con los productores avícolas? Bueno, el gobierno, y ayer reiteraba el Ministro Lindbergh Cruz, nosotros vamos a seguir comprando huevos. Bueno, la economía esa no es una solución, es un paliativo. Pero no es una solución, porque el gobierno tendría que disponer en estos momentos de un subsidio generalizado a todos los productores avícolas. Generalizado. Y usted dirá, no, eso nada más tiene que ser a los que están dejando de vender sus huevos en Haití. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Bueno, como tú estás dejando de vender tu huevo en Haití, yo me estoy quedando con 22 millones de huevos. Déjame buscarte a ti, que estás dejando de vender tus huevos en Haití, una compensación. Que no te va a reponer las pérdidas, pero te estoy dando una compensación. Perfecto. Lo que pasa es que esos huevos que el gobierno compra a los que dejan de mandar Haití, esos huevos el gobierno los incorpora al mercado. Al incorporarlo al mercado, arruina a todos los demás productores. Es decir, una cosa que en principio se supone que afecta a una parte, a los exportadores, termina afectando a todos los productores, porque ¿qué está pasando ahora? Sencillamente que como tengo en el mercado los huevos que deben irse a Haití, yo que estoy produciendo un huevo a cuatro y medio, tengo que salir de él a tres y medio. Entonces hay una pérdida generalizada en el sector, que no se puede abordar sencillamente con una medida especial dirigida a una parte de esos productores, porque el efecto de lo que está ocurriendo ahí afecta a todos los productores. No importa que usted nos envíe un huevo a Haití. A usted le afecta eso porque le coloca el precio de los huevos por debajo de los costos de producción. Entonces, ahí hay una situación que atender. Hay algunos reclamos también que se están produciendo por parte de los haitianos. Yo creo que nos podemos encaminar a buscar salida a esto. Ellos están diciendo, bueno, el problema es que tiene que haber una apertura de doble vía. Nosotros no podemos solamente entrar a comprar. Nosotros compramos y vendemos. Y eso, con un paso peatonal, no se resuelve. Con un paso peatonal, eso no se resuelve. Entonces, yo creo que, independientemente de todo, el diálogo comercial, para salidas comerciales, hay que seguirlo propiciando y buscar salidas comerciales. Hay otra cosa también que están planteando, que la revisión esta de los visados no se dé, que sea por lo menos cada tres meses. Cada tres meses, etcétera. Y algunas cosas en las que nosotros estamos en la necesidad de irnos poniendo de acuerdo. Porque, de lo contrario, el efecto económico de una medida que tuvimos la necesidad de tomar, porque estábamos discutiendo cosas que tenían otra trascendencia, y probablemente esa medida ha contribuido a acelerar decisiones en la comunidad internacional. Pero tiene efectos, porque en principio puede incluso redituar beneficios en términos de posicionamiento. Pero, con el correr de los días, en la medida en que se va dando un cúmulo de pérdidas, yo mencioné a un solo sector, pero en lo propio está ocurriendo con otros sectores, y te repito, como en la economía todo se comunica, lo que afecta a los exportadores de un producto, termina afectando también a los no exportadores. Le termina dando en la madre también a los que no exportan ese producto. Entonces, realmente, ahí tenemos que abocarnos a buscarle una salida, es decir, tiene que haber intercambio de vehículos, en la que la gente pueda transitar hacia ambos lados para crear una situación más dinámica del comercio, porque soluciones alternativas cualquiera que tomemos serán paliativos que no nos permitirán enfrentar el caso en términos reales. Bueno.